Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Geekyuu. Mi nombre es César, administrador del canal y de la página SenseiA Yoursever. Y el día de hoy por fin vamos a iniciar un nuevo Yo Te Cuento. El Yo Te Cuento Episode Zero o Episodio Cero, como quieran llamarlo. El nuevo manga que nos está entregando Masami Kurumada. Así rápidamente, para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, en la última tanda en el Next Dimension, Masami Kurumada anunció un gran proyecto. Después nos enteramos que se trataría de un nuevo manga llamado SenseiA Episode Zero, gracias al storyboard que fue liberado en el blog de Masami Kurumada. Y en ese storyboard también pudimos darnos cuenta más o menos de lo que iba a tratar la historia, algo que se confirmó en las siguientes publicidades, cuando se nos dijo que iba a tratar sobre cómo se inició la rebelión de Saga, centrándonos en lo que ocurrió con Ayoros en ese periodo. Esto es algo que los fans que hemos estado pendientes de SenseiA durante todos estos años hemos esperado por tanto tiempo. A pesar de que Masami Kurumada nos la va a entregar en tres capítulos nada más, va a ser una serie corta. Sin embargo, hay un grupo de fans que no estuvo de acuerdo, diciendo, no, otra vez va a contar el pasado, nuevamente Masami Kurumada va a contar esa historia que ya está repetida, la hemos visto en el anime, ya salió en la historia secreta de Excalibur, pero yo voy a esos comentarios y digo, no, esto no lo hemos visto antes. No tienen ni idea de lo importante que es este manga. Masami Kurumada no contó esto en el manga original, lo que vieron ustedes fue lo que ocurrió pero en la línea del anime. En el manga nosotros supimos algo de eso por medio de flashbacks, y lo que vimos fue al Papa Shion eligiendo a su sucesor para después ser asesinado. Y gracias a un recuerdo de Saori nosotros vimos cómo fue que Saga Patriarca intentó asesinarla para que finalmente terminara siendo rescatada por Ayoros. Nada más, es lo único que vimos. Ni siquiera vimos la famosa pelea entre Ayoros y Shura. O sea, sí ocurrió en el manga pero solamente se menciona, y es mencionada por el propio Shura. Lo único que Shura nos dice es que fue él quien se encargó de darle el castigo a Ayoros que se había revelado contra el santuario. Nada más, lo que ustedes vieron en el anime se lo inventó Toei. Nosotros no sabemos cómo ocurrió. Después apareció el Outside Story de la historia secreta de Excalibur, que para los que no lo saben es un cuento en complemento al anime, por eso aparece Arles. Eso no lo escribió Kurumada y pertenece al canon del anime, no del manga. Así que esta es verdaderamente la primera vez en que Masami Kurumada nos va a contar lo que ocurrió en ese periodo, ya no por medio de flashbacks sino con una historia como tal. Y esto es bastante importante. Ahora, he visto otros comentarios que dicen que este manga ha venido a descanonizar el episodio G. Y no es verdad. Esto debe ser un regalo de Navidad porque yo también esperaba que lo haga. Pero sorprendentemente no le he aplicado el gancho descanonizador al episodio G ni a Saint-Yea-Show hasta el momento. Recordemos que solamente salió del primer capítulo. Tal como yo siempre les he dicho, a pesar de que nunca se ha dicho ni negado que el episodio G sea canon, en mi opinión personal yo puedo considerar canon del manga de Saint-Yea a los demás mangas que no contradicen lo que ha escrito Masami Kurumada. Así que de esta forma yo puedo considerar el episodio G canon aún, hasta que se diga lo contrario. Sin embargo, aunque estoy optimista con esta primera parte, la verdad es que yo creo que va a terminar siendo descanonizado en la siguiente parte. Pero quien sabe, todo puede pasar. Y esa es la razón por la cual yo no he estado continuando con mis Yo te cuento episodio G. Porque primero quiero que termine este manga para después yo en mi video decirles ¿Saben qué? Ha pasado esto y el episodio G ha dejado de pertenecer al canon o nunca perteneció al canon. Y de esa forma podríamos hablar más libremente de ese manga, sin tratar de que todo encaje. Esto ya lo había dicho en algún stream y también lo posté en redes sociales. Si no lo sabías ya sabes por qué todavía no he estado continuando con el episodio G. Por último, ahora sí ya para empezar, He visto algunos comentarios que dicen que Masami Kurumada está haciendo esto muy apresurado, que parece que faltan escenas porque ha hecho saltos muy abruptos de secuencias. Y sí, pero lo que pasa es que ese es el problema de no haber leído el manga clásico. Esto está saliendo como un complemento del manga clásico. Masami Kurumada está asumiendo que si tú has venido aquí a leerlo, es porque ya viste el manga clásico. Lo que precisamente Masami Kurumada no está haciendo es repetir. ¿Para qué queremos que repita? No, nosotros queremos ver cosas nuevas. Y eso es lo que nos está mostrando. Salvo una pequeña escena que forzosamente tenía que repetirla, pero después todo es nuevo y está muy interesante. Y como sé que este video lo van a ver muchas personas que no han leído el manga original, entonces he decidido hacer este Yo te cuento de una forma un poco diferente. Ya que mientras les cuente este manga, episodio 0, voy a incluir aquellos flashbacks de los que hablé al principio del video en medio de la narración. Para que todo sea entendible, los voy a poner de forma cronológica y les voy a avisar cuando lo haga. Y bien, ahora sí, comencemos. El primer capítulo del episode 0 apareció en la revista Champion Red el 19 de diciembre. Y esta es la portada con silla sosteniendo la flecha de Sagitario mientras está parado frente al desamento de Ayoros. El capítulo inicia mostrándonos un cometa que se dirige hacia el santuario, más precisamente a donde se encuentra la estatua de Atena. Y nos dicen, han pasado más de 200 años de la anterior guerra santa, o sea la guerra santa que estamos viendo en el Next Dimension. Atena desciende una vez más en el santuario. Sí, estamos viendo la llegada de Saori. Y como esto ocurrió 13 años antes de la historia original, que ocurrió en 1986, entonces este es el año 1973. Y esto confirma que Atena llega como un cometa. En el manga clásico solamente nos mostró a Atena cuando ya había aparecido a los pies de su estatua, pero no nos dijo que llegaba como cometa. Eso lo vimos en Next Dimension. En el anime nunca se nos mostró cómo fue que nació Atena. Y eso es malo porque hay algunos fans que aún piensan que Atena es como los demás dioses que posee el cuerpo de una chica de la tierra. No, ella tomó forma humana y apareció en el santuario. De hecho, de no ser porque ella tuvo que escapar del santuario, ella simplemente se hubiera quedado a vivir ahí y no hubiera tenido nombre fuera de Atena. O sea, nunca se hubiera llamado Saori. Ella es Atena y ya está. Entonces se nos muestran los santos de oro reunidos alrededor de Atena junto con el papa del santuario, que como todos sabemos es Xiong. Un detalle a resaltar es que a diferencia del Next Dimension, Atena simplemente ha aparecido ahí, no ha hecho un cráter como lo hizo Saori en la anterior Guerra Santa. Esto se debe a que en realidad no es que Saori haya nacido en la anterior Guerra Santa, simplemente ella llegó de esa forma gracias a una broma de Kronos, que parece que quería trolearla tanto a ella como los santos del pasado, porque la hizo aparecer en el mismo lugar donde se supone que ellos estaban esperando que aparezca Atena y por eso la hizo aparecer como bebé, como para crear confusión, es lo que yo me imagino. Y es por eso que Saori había creado un cráter cuando llegó en ese momento, al igual que los demás santos de bronce que llegaron al pasado, también dejaron cráteres. Repito, en Next Dimension no es que estemos viendo el nacimiento de Atena, aquí sí, ella no llega de forma violenta, simplemente se posiciona en ese lugar. Ahora, vi unos comentarios que decían, oye, pero los santos de oro en el pasado se sorprendieron de que Atena llegara como bebé, que no tenía que llegar como una niña. No, nosotros desde el Madan Clásico sabemos que Atena aparece como una bebé. Yo imagino que en ese momento Ox, Isou y Shijima se sorprendieron porque ellos no lo sabían, pero el papa de ese momento no parecía sorprendido. Debe ser simplemente por eso. Entonces vemos que el papa Shion la toma en sus brazos y podemos notar que Atena, bueno, está pintada con el cabello rojo, que sí es más o menos el color que tenía Saori en el manga, era más naranja, castaño, acá se ve más pelirroja, pero bueno, ya les dije mil veces que los colores son preferenciales, y aunque esta página sea color, en realidad este manga va a ser en blanco y negro. Lo que sí quería comentar es que nosotros siempre vimos que Shion en los flashbacks usaba una túnica negra, o bueno, roja según algunas publicaciones oficiales, donde aparece a colores, así como el Taisen, pero aquí estamos viendo que está utilizando una túnica blanca. Y Saori está envuelta en unas telas que parece que están adornadas con florecitas. Esto no lo vimos así en el más original, pero ya, no me van a decir que, oh no, este universo no es canon, porque es un universo donde Saori tiene unas telas así con florecitas. No, no, tampoco sean tan severos. Bueno, perdón, muchas aclaraciones, continuemos. Shion dice, Esto demuestra que la guerra santa contra Ares ocurrirá pronto. Todos ustedes también deben prepararse para la batalla teniendo eso en mente. Sin embargo, yo ya estoy viejo, pero pienso elegir al siguiente papa de entre ustedes, los santos de oro. Efectivamente, recordemos que en el manga clásico así era. El siguiente papa es elegido de entre los santos de oro. Hay algunas confusiones debido a malas traducciones que por ahí mencionaban que Shion dice que podía haber elegido entre santos de plata y santos de bronce, pero no, eso es un error de traducción. El papa es elegido de entre los santos de oro. Y en esa viñeta podemos ver con mayor claridad la diferencia de tamaños entre los santos de oro, ya que muchos de ellos son bastante jóvenes en esa época. Sí, en esa época todos ya eran santos de oro. Esto tampoco es un error como algunos pueden pensar. En el anime, por ejemplo, parecía que Ayoria en la época en que Ayoros salvó a Atena no era santo de oro, pero esto es incorrecto. En el manga sí existe una imagen oficial donde vemos que ellos ya tenían sus clases de oro a pesar de ser niños. Ellos eran personas prodigias que lograron alcanzar el séptimo sentido. Así que Masame Kurumana ha respetado esa diferenciación, lo cual está muy bien. Y esto se confirma con la siguiente página doble, donde vemos los rostros de los santos de oro. Observen los jóvenes que se ven algunos mientras yo les voy diciendo la edad que tienen. Empezamos arriba a la derecha. Tenemos a Mu, que tiene 7 años. Alevarán tiene 7 años también. Pero Saga es mucho mayor, tiene 15 años. Sin embargo, nadie es tan mayor como Doko de Libra, que según la ficha del personaje, en ese año él debería tener 248 años. Sin embargo, hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Si estamos hablando del día del nacimiento de Atena, entonces sería el primero de septiembre de 1973. Doko es del mes de octubre. Aún no ha sido su cumpleaños de ese año, entonces tiene 247 años. Lo mismo ocurriría con Milo, quien ese año debería tener 7, pero al no haber celebrado aún su cumpleaños, tiene 6 años. A su lado vemos a Yoros, que tal como dice su ficha, él tiene 14 años al momento de morir. Ese año iba a cumplir 15, pero no llegó a cumplirlos ya que su cumpleaños es en noviembre. Abajo vemos a Death Mask, que tiene 10 años. Él está en un punto intermedio, no es tan mayor como Saga, ni tan menor como Moe y los demás. A su izquierda se encuentra Yoria, que tiene 7 años. A su lado está Shaka, nuevamente, por ser primero de septiembre, él todavía no ha cumplido los 7 años y tiene 6 años. A su izquierda está Shura, con 10 años cumplidos, él también está en un punto intermedio. Seguimos con Kamyu, o Kamus como quieran llamarlo. Él tiene 7 años cumplidos. Y por último tenemos a Afrodite, que tiene 9 años. Y como dato extra, Shion en ese momento tiene 248 años cumplidos. Sí, es mayor que Doko por meses. Continuamos entonces, las palabras del Papa Shion son interrumpidas por alguien que se pone de pie. Se trata de Shura de Capricornio, que pide la palabra diciendo, con todo respeto, Gran Papa. ¿Qué sucede Shura? Dice Shion. A lo que Shura responde, el siguiente Papa será Saga o Ayoros. Pienso que es imposible que sea otro. Y mientras dice eso, vemos a Saga y a Ayoros escuchar en silencio. En ese momento interviene Shaka, que dice, La benevolencia, sabiduría, valentía y poder de Saga y Ayoros, están por encima de los demás, aún entre los 12. A lo que Shura completa diciendo, es difícil saber cuál de los 12 es el mejor. Confirmando lo que uno nos cuenta en el manga clásico, que ambos serán candidatos para ser el siguiente Papa. Ahora, hay una pequeña cosa de comentar aquí. La persona que me ayuda con la traducción, mi amigo Gatito Cero, me dice que él no está seguro, y piensa que es posible que el diálogo, que acabo de mencionar como si fuera de Shaka, es en realidad de Shura. Él es el que está diciendo toda la frase. Esto se lo consulté a mi amigo Nicole de Sencilla Tyson, y también tenía esa duda. Al final concluimos que sí, efectivamente se trataba de Shaka, y era el típico caso de que un personaje dice la primera parte de una frase, y el otro la concluye. Porque si nos fijamos bien, de verdad la flecha está apuntando a Shaka. Además, en la viñeta anterior, Shura se estaba dirigiendo a Xion mirándolo de frente. Pero aquí parecía que Shura giró la cabeza para mirar lo que decía Shaka. Así que efectivamente, el que está diciendo que Saga y Ayoros son más poderosos que los demás, es Shaka. Sin alusiones personales a los shakistas, eh. Entonces Shura, como mirando a los santos de oro que tiene de rodillas al frente, dice, los otros santos de oro también son grandiosos, pero todavía son jóvenes, y apenas se encuentran en medio de su entrenamiento. Es curioso ese comentario, porque ya son santos de oro. Entonces Shun, en lo que parece ser una actitud un poco seria, le dice, ya lo sé Shura. Como diciéndole, oye, estás hablando de más, eso que acabas de mencionar, como que puede ofender a tus compañeros, ¿no? Shura entiende, agacha la cabeza y dice, sí, hablé demasiado, discúlpeme. Entonces Shun finaliza su discurso diciendo, de cualquier forma pienso tomar una decisión lo más pronto posible. Cuando ese momento llegue, el nuevo papa recibirá el apoyo de todos, y todos contestan afirmativamente. De toda esa escena lo que me llama la atención es la actitud de Shura, pero ya de eso hablaré al final del video. Cambiamos de escena y escuchamos una voz que dice, tú eres la maldad. Y vemos aquel grabado en piedra de los gemelos Castor y Pollux, que representa el signo de Géminis. El mismo grabado que vemos en el templo de Géminis. Este se encuentra dando vueltas mientras escuchamos, yo lo sé, tú no eres un hombre puro como un dios. Saga, tú eres la encarnación del humano. Y de pronto como que vemos a Saga despertar, él se encuentra sin su clod en su templo. De hecho es la segunda vez que vemos a Saga en su templo en el manga clásico. Anteriormente lo habíamos visto entrando con sus ruplis de Hades, y encontrándose con el clod de Géminis. Saga luce muy agitado, como si se hubiera despertado de una pesadilla terrible, y se pregunta, ¿fue un sueño? Pero de pronto alguien llega y lo llama por su nombre. Se trata de Ayoros de Sagitario, que por cierto se encuentra sin camisa, por alguna razón. Y le dice, ¿qué sucede? Estás lleno de sudor. Saga como que intiende disimular y simplemente dice, ¡Ayoros! Y Ayoros continúa, que en estas circunstancias te encuentres tan decaído, ¿te ha ocurrido algo? Pero Saga lo niega diciendo, no, no ha ocurrido nada, no te preocupes. ¡Qué bueno! Dice Ayoros. Saga, tú también eres alguien importante. Y a continuación tenemos una revelación, algo que de verdad yo no esperaba. Ayoros dice, pienso recomendarte ante el Papa. Eso sorprende mucho a Saga. Dice, ¿Ayoros? Y Ayoros continúa, aunque Shuri haya dicho esas cosas, tú me ganas en absolutamente todo. Y por encima de todo eso, no hay humano que tenga un corazón tan puro como el tuyo. Además, todas las personas del pueblo te adoran. Ni qué decir de las personas que residen en el santuario. Eso también es una referencia al manga clásico, donde Mu contó que la gente pensaba que Saga era la reencarnación de un dios, y lo reverenciaban como alguien divino. De verdad que este comentario fue revelador, no esperaba que Ayoros pensara recomendar a Saga como el siguiente Papa, esto me recordó un poco a los Kambas, sí, para que vean que también hago referencias a los Kambas, ya que en los Kambas, Ascros de Géminis intentó asesinar al Papa Sage, porque pensó que iba a elegir a Sisyphus como su sucesor, cuando en realidad lo iba a elegir a él. Así que si Saga no hubiera tenido esa doble personalidad, seguramente hubiera terminado siendo el siguiente Papa, ya que superaba a Ayoros, tal como lo acaba de decir. Entonces continuamos, Saga con un rostro nervioso dice, te equivocas, te equivocas. Eso llama la atención de Ayoros, y Saga continúa, Ayoros, alguien como tú es mucho más apropiado para ser el Papa, yo... Entonces Saga siente que no puede continuar y se va corriendo, y Ayoros simplemente se queda diciendo Saga, mientras no sabe lo que ha pasado. Ahora, sé que hay algunos que no les ha gustado que Ayoros admitiera esto, e incluso están diciendo que es simplemente una cortesía de Ayoros, pero no sé cómo algunos piensan que Ayoros va a ser tan irresponsable, de interferir en la decisión de Sion si no estuviera seguro de lo que está diciendo. Y el te equivocas, que está diciendo Saga, es evidentemente que lo está diciendo, porque él sabe que tiene un lado maligno que lo está atormentando, que por eso Ayoros sería mejor para el cargo. No es que piense que Ayoros sea más virtuoso o más poderoso, no. Él simplemente lo está diciendo evidentemente por su lado maligno. Por eso le dice te equivocas, él no es una persona con corazón puro, como decía Ayoros. Kurumada ya aclaró varias veces tanto en el manga clásico, como el Next Dimension, que al final Heavniss es el más poderoso. Y con esto ya lo está reafirmando, pero si no lo quieren aceptar, bueno, ni modo. Entonces vemos que Saga llega a un escenario que no habíamos visto antes cerca al santuario, que es una especie de lago que está en un bosque. Él se encuentra de rodillas, apoyado con las manos en el piso, mirando hacia el lago, mientras lo vemos que aún está agitado. De pronto aparece el rostro de Saga maligno, del Saga loco en el reflejo del lago. Esto nos recuerda un poco a esas conversaciones consigo mismo que a veces tenía Saga mientras se bañaba, ¿recuerdan? Y por cierto, vemos que Saga maligno se encuentra con pelo negro. Para los que no lo saben, en el manga Saga es rubio y cuando se transforma en Saga maligno tiene los ojos rojos y el cabello negro. O bueno, al principio apareció con un cabello medio gris morado cuando fue presentado por primera vez en el manga clásico. Ya saben, en esas primeras páginas a color que a veces vienen en los mangas. Pero el color estándar con el que siempre se presenta el Saga maligno en el manga en blanco y negro es con cabello negro. Así como Abel en Next Dimension. Entonces Saga maligno dice, ¿Por qué vacilas? Ha llegado el momento de revelar tu verdadera naturaleza. ¿Qué puedes obtener arriesgando tu vida por esos estúpidos humanos y protegiendo la tierra? Si tomas el lugar del actual papa, podrás esclavizar a los humanos. Podrás rivalizar con Poseidón y Hades y así dominar la tierra. Y estas palabras son curiosas. A ver, menciona Poseidón y Hades, esto ya lo había mencionado Saga maligno en el manga clásico. Él de verdad se sentía un dios. Y me imagino que por eso está mencionando a las personas como los humanos, como si él no fuera uno, ¿verdad? Como si de verdad fuera un dios. De este modo no lo había mencionado en el manga clásico, esto es nuevo, pero me imagino que es por eso. Pero llama la atención que diga que los quiere esclavizar. O sea, Saga maligno en el manga clásico daba a entender que él se sentía con derecho de dominar al resto porque era el más poderoso y de ese modo iba a proteger la tierra. Igual estas palabras también pueden coincidir con lo que dice Saga en el manga clásico. Él se siente con derecho a dominar a todos los demás a cambio de protección. Esa es básicamente su ambición, ya que él se siente con derecho de hacerlo por ser el más poderoso. Eso es lo que Saga cree que es la justicia dentro de su egocéntrica y retorcida mente. ¿Está loco? Bien, mientras Saga maligno dice esas palabras, se nos muestra una imagen, que es la imagen de Star Hill, que si no recuerdan, es el lugar donde los papas van a predecir el futuro de la tierra mirando las estrellas, esto salió en el manga clásico. Y es el mismo lugar que en Next Dimension, Saori va junto con Shun para de esa forma trasladarse hacia el Olimpo. Entonces vemos que en Star Hill cae o sale una especie de rayo y es un momento importante que va a ocurrir ahí. Sin embargo, en este manga del episodio 0, salta toda una parte importante para llegar a ese momento. Como dije, Kurumada asume que tú ya leíste el manga clásico. Así que, en esta parte, les voy a contar lo que ocurrió en el flashback que pueden encontrar en el tomo 13 del Sencilla clásico. En algún momento después de esa escena de Saga en el lago, tanto él como Ayoros son convocados ante la presencia del Papa Shion. Ellos visten sus clots, que por cierto, Ayoros está usando capa y las alas de Sagitario se encuentran escondidas dentro. No me pregunten cómo, ya saben, los clots son flexibles y se pueden guardar. Por cierto, los cards oficiales del Galaxy Card Battle nos muestran esa imagen de Ayoros con capa en versión anime. Como pequeña curiosidad. Bueno, seguimos. Ayoros dice, Gran Papa, hemos venido a Ayoros de Sagitario y Saga de Géminis. ¿Cómo podemos ayudarle? Dice Saga. Entonces Shion responde, Sí, qué bueno que hayan venido los dos. Ustedes dos, que son llamados los santos de oro, que son el orgullo del santuario. La verdad es que tengo que pedirles que me escuchen. Tal como ustedes saben, después de cientos de años, Atena ha descendido una vez más a los pies de su estatua en el santuario. En pocas palabras, ha nacido tomando prestada la forma de un ser humano. Este es un signo de que la maldad se separa sobre la tierra. Dice Saga. En el manga clásico, desde la saga de los 12 templos ya se sabía lo de Doku. Algo que lamentablemente el anime no mostró. Y Shion continúa. El efecto del sello de Atena, que encerró a la maldad, Tiene una duración poco menor de 250 años. Cuando el sello se rompa, renacerá una vez más el mal sobre la tierra. Y es por esa razón que es importante que Shion, en el episodio 0, Mencionara a Hades también. Ya que realmente Atena aparece para combatir a Hades. Eso minimiza un poco a Poseidón. De hecho, Poseidón no estaba planeado para que despierte cuando despertó. Eso fue por culpa de Kano. Pero continuamos. Shion dice, en otras palabras, El momento de la nueva guerra santa es inminente. Por ese motivo pensé que era hora de dejar el puesto del papa a uno de los dos. Aunque voy a anunciarlo de forma oficial en los próximos días, Ayoros es agitario. Tú que posees benevolencia, sabiduría y valentía. De ahora en adelante te confío a ti el puesto del gran papa. ¿Qué? ¿Me dijo a mí? Dice Ayoros. Esta sorpresa de Ayoros quizá ahora se puede entender gracias al episodio 0 como que Ayoros había recomendado a Saga. Y por eso se sorprende. Quizá. Entonces aquí Shion hace el comentario que yo les dije que en algunas traducciones en español estaba mal. Por cierto, desde hace un tiempo nosotros estamos retraduciendo algunas páginas del manga original para hacer estos videos. Gracias a mi amigo gatito 0 que está traduciendo para mí. Porque quiero que estos videos sean bastante confiables. Así que revisamos todos los diálogos que vamos a utilizar en el video. Entonces Shion dice, A pesar de todo, la mayoría de los santos son todavía demasiado jóvenes. Lo mismo ocurre con los santos de plata y los santos de bronce. No está diciendo que podía elegirlos entre ellos. Y continúa. Sin embargo, ya que la guerra santa va a ocurrir cuando pase en 10 años como máximo. Por ese motivo es que mi deseo es que se haga crecer Atena de forma espléndida. Y que se entrene a la mayor cantidad de santos que hay. Ojo con ese comentario de hacer crecer Atena de forma espléndida. O sea, está hablando de su educación. Por ahí puede ser el concepto de donde nacieron las Saintias. Que son las que se encargan de la educación de Atena y también de su protección, su guardia personal, sus doncellas. Y ojo también con el comentario de Shion que está pidiendo que se entrene la mayor cantidad de santos posibles. Y que los santos de bronce y plata son demasiado jóvenes. Así que en ese momento efectivamente también había santos de bronce y santos de plata. Entonces Shion se dirige a Saga y le dice, tal como lo he dicho, me gustaría que le brindes ayuda a Ioros. Y que de ahora en adelante también le seas devoto. Todo por el bien del santuario. Sí, dice Saga. Yo también pienso que Ioros es un santo apropiado y espléndido para ser el próximo papa. Por Atena y por la justicia le brindaré siempre mi apoyo a Ioros. Yo, Saga, de ahora en adelante también le serviré. Aunque tenga que arriesgar mi vida. Y ahí termina esa escena. Y es entonces que recién pasamos a lo que pasa en Star Hill. Vemos a Shion observando las estrellas. Y como dije, es la función del papa. Y dice, ya veo, tal como esperaba. La estrella Polaris, que debería ser inamovible, se está inclinando un poco. Normalmente la estrella del polo celeste se desvía del polo norte de la Tierra aproximadamente en una ocasión. Sin embargo, el ángulo poco a poco se está aproximando a cero. El papa anterior me dijo que como presagio de la anterior Guerra Santa de hace 230 años, la estrella Polaris se había movido. Ojo que aquí se está refiriendo al papa del Next Dimension, que le había explicado sobre cómo ver las estrellas, quizá. Y esa mención de la estrella Polaris también parece haber sido de donde nació la idea para Hilda de Polaris. En el anime, claro. Y Shion continúa. Cuando la estrella Polaris y el polo norte de la Tierra lleguen al ángulo cero, el sello de Atenas se romperá y la maldad una vez más se esparcirá sobre la Tierra. Ese será el momento de la Guerra Santa. En ese momento Shion siente una presencia y voltea. Y dice, ¿eh? ¿Saga? Ingresar a Star Hill debe ser algo muy difícil, incluso para un santo de oro como tú. ¿Cómo lo lograste? Entonces Saga se pone de rodillas y dice, En realidad no es algo difícil para mí. Después de todo, este es un lugar que pudo ser alcanzado por un anciano como usted, gran papa. Con mayor razón no debería tener mayor dificultad alguien como yo, que es llamado la encarnación de un dios. Entonces Shion dice, Saga, está prohibido que alguien fuera del papa entre a este lugar. Supongo que has venido intencionalmente a este lugar para decirme algo. Entonces nuevamente Saga comienza a agitarse y dice, Es como yo le decía, yo soy adorado por todas las personas como si fuese un dios. ¿Por qué alguien como yo no pudo ser el siguiente papa? A lo que Shion contesta, ya te lo he dicho. Ayoros posee benevolencia, sabiduría y valentía. Es un nombre indicado para ser el gran papa. Pero Saga replica, Si hablamos de benevolencia, sabiduría y valentía. Ahora, estoy seguro que Ayoros no me supera en ninguno de esos aspectos. Es más, yo pienso que supero Ayoros en todos esos aspectos. Pero a pesar de ello, ¿por qué no fui yo, gran papa? Shion lo queda mirando y le dice, Si insistes tanto, entonces te lo diré. Siento en el fondo de tu corazón algo indescriptible y espeluznante. Es cierto que eres adorado como si fueses un dios. Y es un hecho que has vivido de esa forma tan pura. Sin embargo, no puedo evitar sentir que dentro de tu alma vive un terrible demonio. Me gustaría que esto solo fuera una exageración mía, sin embargo. Pero Shion no logra terminar la frase. Ya que ve que Saga agacha la cabeza y comienza a temblar más. Y Shion dice, ¿qué sucede Saga? ¿Acaso te sientes mal? De pronto Saga comienza a levantarse mientras su cabello cambia de color y dice, Así que pudiste perseguirlo. Mi secreto. Como era de esperarse del gran papa. Aunque esté anciano, esto solo podía ser logrado por alguien que es sobreviviente de la anterior guerra santa. Shion da un paso hacia atrás y dice, Su cabello está cambiando de color. Saga, ¿pero quién diablos eres? De pronto ve que Saga se pone en posición de ataque y dice, ¿eh? Pero antes de que pueda hacer nada, el malvado Saga atraviesa su corazón con su puño mientras dice, ¡Muere, gran papa! Mientras Shion solo puede poner una cadárea de olor. Y en sus últimas palabras Shion dice, Tal como esperaba. Mi juicio sobre esto no estaba errado. Tú no eres la encarnación de un dios. Eres la encarnación del diablo. Y mientras dice eso, Shion se desploma al suelo. Es en ese instante entonces que encaja la página que vemos en el episodio 0. Donde vemos que justamente Shion cae al piso. Y Saga se ríe y dice, ¡Ja, ja, ja! Si me hubieses elegido a mí desde el principio, entonces aún seguirías con vida. Tu pecado fue elegir a Yoros. Esto demuestra una vez más la locura de Saga. Él se siente con derecho de hacer lo que está haciendo. Y cualquiera que se oponga a eso, sufrirá las consecuencias. Si no se hubiera interpuesto en su plan, no lo hubiera matado. Es algo que él también dice en el manga clásico. Esto está ocurriendo solamente porque el gran papa no me eligió a mí como su sucesor. Esa es su forma de pensar. Y Saga continúa, Ahora tomaré tu lugar y gobernaré el santuario. Entonces comienza a quitarle la túnica a Shion y dice, ¡Yo, Saga, dominaré el mundo en lugar de Atena! ¡Ja, ja, ja! Entonces volvemos al flashback del tomo 13, ya que continúa exactamente donde termina esta escena. Vemos que Saga termina de levantar la túnica de Shion y dice, ¡Ja, viejo estúpido! Debiste pensarlo dos veces antes de percibir mi verdadera identidad. Hacer eso llevó a que esto terminara así. De pronto Saga comienza a levantar el casco del gran papa que ya tenía en la mano izquierda y dice, Lo bueno es que el rostro del papa era escondido debajo de esta máscara. Es probable que el único que haya visto su rostro sea el maestro de los cinco viejos picos. Entonces se pone el casco y continúa, Ahora que las cosas han llegado a esto me haré pasar por el papa y controlaré el santuario. De esta forma no hay nada que me impida ahorcar a Atena que no es más que un bebé. ¡Ja, ja, ja! Así es, yo, Saga, gobernaré la tierra en lugar de Atena. ¡Me convertiré en el dios de este mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y de esa forma fue que el manga clásico nos contó cómo fue que Saga traicionó a Xion asesinándolo. Como ven, el episodio 0 está complementando todo esto. Y es por eso que Masami Kurumada no volvió a contarlo. Porque él está asumiendo que tú ya viste eso. Lamentablemente los que solamente han visto el anime pueden confundirse con esto. Y es por eso que se los acabo de contar. Por suerte tenemos parte de estas escenas animadas. Gracias, como siempre, a las máquinas Pachinko con los geniales trazos de Araki Pro. Sé que seguramente la mayoría ya vio este video porque anda por todo el internet. Lo hemos traducido nosotros hace mucho tiempo. Junto con mi amigo Nicole de Sensei Ataisen. Pero bueno, aquí se los muestro de todas formas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, fue una versión resumida. Y como diferencias con respecto al manga original, tenemos que Saga se veía bastante frustrado cuando Ayoros fue elegido como el sucesor del Papa. En cambio en el manga lo veíamos tranquilo. No sé si fingiendo o si era el Saga bueno contento de que elijan a Ayoros. Porque ya vimos en el episodio 0 que él no quería ser el Papa. Porque sabía que tenía un lado maligno. Y otra de las diferencias fue que el asesinato de Xion fue suavizado. No vemos cómo Saga atraviesa su corazón con su puño. Y bueno, entonces continuamos ahora sí con el episodio 0. El manga nos transporta a unos días después. Y vemos que los más jóvenes de los Santos de Oro se encuentran frente a Shura y Ayoros. Y Ayoros nuevamente está sin camisa, por alguna razón. Y todo indica que le han informado algo a Ayoros. Ya que él dice, ya veo. Y Shura dice, así que ustedes van a ir a entrenar de nuevo. Entonces Mu responde, así es. Aunque hayamos sido elegidos como Santos de Oro, aún carecemos de experiencia. Entonces Ayoria continúa la idea diciendo, cada uno de nosotros vamos a perfeccionar nuestras técnicas. Y Milo finaliza la idea diciendo, de esta forma cuando regresemos podremos ayudar como verdaderos Santos de Oro. Y Kamos finaliza diciendo, lo juramos. Esto parece ser bien recibido por Shura y Ayoros. Ya que Shura dice, estos muchachos suenan muy prometedores, ¿no lo crees Ayoros? A lo que Ayoros sonriente responde, así es, no creo que tengan problemas. Ahora, vi que algunos estaban preguntando, pero si el maestro de Mu era Xion, ¿con quién va a ir a entrenar? ¿O con quiénes van a ir a entrenar? ¿Van a ir donde sus maestros? ¿Quiénes son? Bueno, yo la verdad pienso que ellos no van a ir a entrenar con maestros. Ellos ya son Santos de Oro. Están buscando más experiencia. Están buscando pulir sus técnicas, como acaban de mencionar. Es como si ellos ya se hubieran graduado y ahora están buscando, no sé, un doctorado, por así decirlo. Ellos están yendo a pulirse ya por su cuenta. Ya no pueden ir de la mano con un maestro, ya son Santos de Oro y están yendo a entrenar por su cuenta, es lo que yo entiendo aquí. Ya están a nivel de entrenar solos. Por cierto, aquí Shura se ve un poco más adulto. Me hubiera gustado quizá que se vea un poco menor que Ayoros, pero parecen como que a la par. Bueno, ahí Shura tiene 10 y Ayoros tiene 14. Pero igual está bien porque en el manga original, como ya les dije, había una imagen de los Santos de Oro jóvenes y efectivamente Shura se veía mayor, porque es mayor. No tanto como Saga de Ayoros, pero sí era mayor que el resto del grupo. Junto con Demas y Afrodite, que era un año menor que ellos. Y antes de irse, Mu menciona algo más. Él dice, Ayoros, ¿escuchaste que hace varios días que no se sabe el paradero de Saga? ¿Qué pudo haberle ocurrido? Menciona aparentemente Kamio. Yo tampoco lo sé, dice Ayoros. Sin embargo, alguien como Saga tiene que volver, no tengo duda de ello. Así es, dice Shura. Ustedes no se preocupen, será mejor que se concentren en su entrenamiento. Sí, es mejor que ya se vayan, dice Ayoros. Y Milo y Kamio contestan con un sí, nos vamos. Entonces acá tenemos claro que ellos están yendo a entrenar por su cuenta. Quizá motivados por los comentarios de Shura. Aunque Shura dijo que ellos todavía se encontraban entrenando. Quizá lo estaban haciendo en el santuario y ellos, bueno, ahora están buscando algo más. ¿Y saben qué? Por ahí alguno está sospechando que sí, de verdad, Shura estaba apoyando a Saga. Y en realidad estaba tratando de que los Santos de Oro se fueran. Pero yo no lo creo, yo creo que simplemente esto es porque Masami Kurumada quiere que solamente en el santuario se queden aquellos que en el futuro iban a apoyar a Saga. O sea, Shura, Dead Mask y Afrodite. Aparte de Ayoros, por supuesto. Aparte me parece que está tratando de arreglar algo que se dijo en el manga original que siempre nos pareció una contradicción. Y ese cuando Mu cuenta algo sobre lo que ocurrió en esa época, Shaka menciona que era la época en que todavía no se habían convertido en Santos de Oro. Y eso quedaba como contradicción porque en el mismo tomo podemos ver la imagen de los Santos de Oro de esa época donde eran niños y ahí estaba Shaka, Mu y todos los demás. Entonces era como que contradicción. Puede ser entonces que Kurumada nos esté diciendo aquí que sí, bueno, ya eran Santos de Oro, pero su entrenamiento todavía no estaba completo. Entonces por eso Shaka habría mencionado que no se habían convertido aún en Santos de Oro. Pero bueno, continuamos. Les me gusta la imagen en que se ve a Shura y a Ayoros mirando a los jóvenes Santos de Oro marcharse. Ya que parece como si fuera un guiño a la historia secreta de Excalibur donde Shura y a Ayoros son amigos bastante cercanos. El caso es que todo eso fue escuchado por Death Mask y Afrodite que se encontraban descansando en un muro. Y es gracioso como se llaman, ya que Afrodite dice Death, ¿tú qué piensas? Afro, ¿te refieres a esa saga? Curioso, ¿verdad? Y Afrodite responde No logro comprender cómo alguien como ese hombre haya desaparecido tan de repente. A mí me da igual, dice Death Mask. No me importa cuántos santos haya. No pienso trabajar sin recibir nada a cambio. Yo apuntaré al lugar donde pueda sacar un beneficio, así de simple. Finaliza Death Mask. Es curioso ese comentario, la verdad no sé a qué se refiere. Quizás se refiere a que él también debería ir a entrenar pero no quiere, porque no lo motiva nada. Igual es raro porque recordemos que Death Mask era uno de los que creía en la justicia del más fuerte también. De todas formas, efectivamente, apoyar al más fuerte es caer donde más le convenga, ¿no? Así que está bien lo que dice. Lo que aquí me llama la atención es que se preguntan por qué Saga habrá desaparecido. Entonces, eso estaría confirmando que ellos no saben que Saga ha tomado el control del santuario haciéndose pasar por el papa. Al menos ahora. Eso siempre ha sido algo ambiguo. Sobre qué tanto sabían y desde cuándo. Nótese, por cierto, la ropa que trae Afrodita. No es la misma ropa excesivamente afeminada con la que lo vimos en Soul of Gold. Acá está utilizando unas ropas más normales como se ven en el santuario. Pero bueno, seguimos. Ahora el episodio 0 hace un abrupto salto a una escena importante. Pero aquí encaja el relato que le contó Saori a Ioria sobre cómo fue su intento de asesinato. Relato que puede ser encontrado en el tomo 7 del manga clásico. Vemos que la escena empieza con un templo que parece ser que es el templo del papa. Porque en el manga, Athena no tenía un templo en sí. Solamente estaba la estatua. Y bueno, el caso es que dentro de ese templo vemos que una sombra está caminando mientras se encuentra agitado. Nuevamente escuchamos ese escadeo. Y la forma de esa silueta es obviamente la del papa. Que efectivamente es Saga. Dirigiéndose a donde se encuentra Athena. Ya saben, el lado bueno de Saga estaba tratando de impedirlo. Por eso es que Saga estaba agitado. Entonces vemos como Saga levanta la daga de oro frente a una indefensa Atena. Saga comienza a jadear más fuerte y la mira con una cara como que de terror. Esa mirada de terror parece ser la de Saga Bueno. Y es con un jadeo de dolor que baja entonces la daga. Y es exactamente esta escena la que yo les comentaba que efectivamente Kurumara sí replicó en el episodio 0. Así que de igual forma las voy a combinar. El episodio 0 nos muestra que alguien ha detenido la daga. Y el manga clásico nos muestra efectivamente que se trataba de Ayoros de Sagitario. Sin camisa nuevamente. Y Saga patriarca dice Ayoros. Y Ayoros muy sorprendido dice Gran Papa, ¿acaso usted está loco? Y el episodio 0 completa la frase diciendo Gran Papa, ¿qué cree que está haciendo? ¿Matar a Atena? ¿Acaso está loco? Y regresamos al manga original para ver a Saga diciendo ¡Hazte a un lado! Y nuevamente intenta apuñalar a Atena. Pero Ayoros rápidamente logra levantarla imitando su asesinato mientras dice Gran Papa. Y lo único que pudo conseguir Saga patriarca es clavar la daga en su pesebre vacío. Mientras continúa muy agitado. Lo cual indica que el Saga Bueno está sufriendo. Y Ayoros dice ¿Sabe lo que usted está haciendo? Este le veis la encarnación de Atena que Dios nos entrega una vez cada cientos de años. Y tanto el manga clásico como el episodio 0 nos muestra que Saga patriarca levanta la daga nuevamente mientras dice ¡Oh no me estorbes Ayoros! Pero rápidamente Ayoros logra botarle la daga de la mano y a la vez logra quitarle el casco a Saga patriarca. Ambos mangas nos muestran como el casco cae al piso y Ayoros pone una cara de terror mientras dice ¿Qué? ¿Gran Papa? ¿Ustedes? Mientras Saga intentando cubrir su rostro dice ¡Oh! Así que me has visto Ayoros. No puedo permitir que siga con vida aquel que ha visto mi verdadero rostro. ¡Tú también morirás junto con Atena! Y el episodio 0 nos muestra que Saga lanza un ataque. Y Ayoros grita mientras sale volando abrazando a Atena. Luego el manga clásico nos muestra que Saga vuelve a ponerse el casco y lanza un ataque más poderoso que hace que Ayoros salga volando fuera del templo. Así es, es un poco diferente a lo que vieron en el anime. En el anime nos muestran que Ayoros golpea el estómago de Saga pero esto no sucede aquí. Además en el anime vemos que Ayoros sale de una torre y aparentemente caería mejor parado. Aquí podemos verlo que sale aparentemente de una parte lateral del templo. Una parte que está lleno de ventanas sin embargo Ayoros sale no por la ventana sino que también revienta una pared. Y lo hace de espaldas así que efectivamente no caería bien parado. Entonces el manga clásico nos muestra que Saga patriarca grita. ¡Que alguien me escuche! Ayoros intentó rebelarse. Y el episodio 0 nos muestra que los gritos de Saga se escuchan aún fuera del templo del papa. Y aquí ocurre algo muy importante ya que Masami Kurumada en el episodio 0 agrega una frase más. Saga vuelve a gritar Ayoros intentó rebelarse pero agrega ¡Ha raptado a Atena! Recuerden eso, lo voy a comentar al final del video. Entonces el manga clásico nos muestra que los soldados del santuario llegaron al escuchar sus gritos. Y Saga patriarca les dice Ayoros intentó matar a Atena, vayan por él inmediatamente y no lo dejen con vida. Tienen que darle el golpe de gracia. Y con eso termina el flashback del manga clásico. Pero regresamos al episodio 0 donde esas últimas palabras son escuchadas por Ayoros. Que ella se estaba alejando del templo del papa. Aquellas palabras que dicen vayan por él inmediatamente, tienen que darle el golpe de gracia. Esas palabras hacen que Ayoros voltee y diga ¿Acaso era Saga? No puede ser. Se parecía mucho pero su color de cabello es totalmente distinto. De todas formas, ¿por qué el papa intentó asesinar a Atena? Eso también es importante. Ayoros no está seguro de que él era Saga. Le pareció sí, pero al final se pregunta por qué el papa intentó asesinar a Atena. Así que al final está concluyendo en que sí, efectivamente él es el papa. Y esto tiene sentido. Porque en el manga clásico, cuando Ayoros se encuentra con Mitsumansakido, él en ningún momento le dice que Saga intentó asesinar a Atena. Que el santo de oro de Géminis intentó asesinar a Atena. No le dice. Y eso lo sabemos porque cuando Saori cuenta lo que su abuelo le dijo de cómo fue su intento de asesinato, tampoco menciona a Saga de Géminis. Se lo habría dicho a los santos de bronce. Entonces, esto también es correcto. Está muy bien lo que está haciendo Kurumada. Ayoros no estaba seguro que era Saga. A menos claro que este manga finalice con una sorpresa en que Ayoros se enfrentó contra Saga. Ahí sí rompería esto y no sé por qué Ayoros no le dijo a Mitsumasa que Saga fue el que traicionó al santuario haciéndose pasar por el papa. Por ahí Ayoros pensó que Saga siempre fue el papa en secreto y no sé, el Saga que lo veía junto a él era una ilusión, qué sé yo. Pero por ahora esto parece correcto. Entonces Ayoros observa a Atena, quien se encuentra tranquilamente sonriendo. Y le dice. Atena, por favor no se preocupe. Yo, Ayoros, la protegeré aunque me cueste la vida. Tenemos que escapar de este santuario lo antes posible. A como dé lugar. Y entonces Ayoros empieza el descenso por los 12 templos. Entonces ahora tenemos una escena que personalmente a mí me impactó mucho. Podemos ver que Saga ya encontrándose solo se retira el casco mientras lo vemos conflictuado nuevamente temblando y jadeando. Y entonces parece que su cabello comienza a transformarse nuevamente sin hacerlo por completo. Mientras escuchamos que dice. Ayoros, perdóname. Tú eras el único que no quería que me viese. Que viese ese otro corazón que tengo yo, Saga. Y mientras dice eso vemos como pone su mano sobre su rostro mientras lágrimas recorren por sus mejillas. A la vez de que parece que su transformación no se ha completado. Él aún se encuentra luchando mientras está sufriendo. Esta escena fue para mí bastante chocante porque demuestra el respeto que Saga también le tenía a Ayoros. Le está diciendo que lo respetaba tanto que era la última persona que él quería que lo hubiera en ese estado tan lamentable. Porque sentía vergüenza. Esto también me recordó la escena final de los 12 templos. El final no es como el anime. Cuando Saori sube hasta la estatua de Atena para encontrarse con Seiya se topa con Saga que ya estaba completamente convertido en el Saga Bueno. Él solo la mira, le pide disculpas y a continuación se suicida atravesando su corazón con su puño. Todo eso por vergüenza. Efectivamente Saga fue la persona que más sufrió con todo eso. Este sentimiento de Saga con Ayoros fue reflejado muy bien también en Soul of Gold, hay que admitirlo. En ese escenario donde Saga y Ayoros conversan antes de enfrentarse a Loki. Ahora, a menos que en los siguientes capítulos se demuestre lo contrario, al parecer Saga no iría a buscar a Ayoros por sí mismo precisamente por esto, porque Saga Bueno lo está impidiendo, se está transformando, está a medio transformarse. Y es por eso que en el manga clásico podemos ver que Saga Malo decía siempre me interrumpes en los momentos más cruciales. Y pasándose entonces a la última página, la página doble del episodio 0, donde se ve un esquema de los 12 templos. Podemos escuchar las palabras de Saga Maligno que dice Sin embargo, aunque hayas escapado de los aposentos del Papa, ahora mismo aún quedan 3 santos de oro en los 12 templos. Afrodite del templo de los peces gemelos, que se encuentra justo debajo de este lugar. Más abajo está Shura del templo de la Cabra Montez. Y también Dead Mask del templo del Gran Cangrejo. Ni siquiera tú podrás derrotar a esos 3 con ese cuerpo que tienes, mientras sostienes a Atena. Y bueno, como siempre en los comentarios finales, aquí Saga nos está diciendo que de verdad lastimó a Ayoro con esos ataques, porque está diciendo que no vas a poder derrotar a esos 3 con ese cuerpo que tienes. Cuerpo que estuvo siempre desnudo en todo el capítulo. O sea, en el manga clásico ciertamente Ayoro salvó a Atena estando sin camisa. Esto parece que se intentó justificar en Saintia Shaw, ya que Shimaki Kori nos mostró que antes de que llegara a salvar a Atena, él se encontraba acostado en su cama durmiendo, no como si estuviera durmiendo sin camisa. Como dando a entender que Ayoro no tuvo tiempo de ponerse nada. Pero aquí Kurumada nos está como que diciendo que Ayoro usualmente estaba así sin camisa. Qué extraña, ¿no? Por cierto, por ahí alguno me preguntó qué pasó con la cinta de Ayoro en la cabeza, pero eso es algo del anime, en el manga no la usa. Ahora, vamos a ver a Ayoro descender por los 12 templos, así como lo vimos en el videojuego Sensei Asenki. Como algunos saben, ese es mi juego favorito de Sensei Asenki, me agrada esa idea de que Ayoro fue descendiendo a los templos, solo que a diferencia del juego, Kamio no va a estar en el santuario porque se fue a entrenar al igual que los demás santos de oro jóvenes, dejando solamente a los tres que en el futuro creerían en la justicia de saga. Ahora, en Sensei Asenki, cuando Ayoro desciende del templo del papa hacia el templo de los peces gemelos, se encuentra con la progresión fúnebre de rosas, pero acá vemos que no se ha encontrado con ellas. ¿Por qué? Pues bien, tal como dijeron en el Next Dimension, la progresión fúnebre de rosas es una de las defensas del santuario. Aparece cuando el santuario está en peligro. Saori en Next Dimension comenta que no es que Cardinal de Pisces haya puesto las flores, sino que son una defensa del santuario. Parece que aquí el santuario no activó esas defensas porque Ayoro estaba con Atena. Sí, en Next Dimension Shijima también estaba con Atena, pero como ella misma dijo, el santuario la sentía como invasora porque venía de otra época. Caso que no ocurre aquí. Así que por eso Ayoros puede descender libremente. Ahora, cuando me refiero a los tres santos de oro que en el futuro apoyarán a la justicia de Saga, digo solamente que apoyaban a la justicia de Saga Patriarca, porque en realidad nunca se supo qué tanto sabían ellos. Aquí Kuruman nos está mostrando que ellos no sabían desde el principio que Saga había tomado el lugar de Xiong. De hecho, por eso también digo que no se ha descanonizado el episodio G, porque en el episodio G nos muestran que Death más se entera que Saga era el Patriarca mucho después, al igual que Afrodite. Y también nos está mostrando a Shura con una actitud de un santo más honorable. Al menos que obviamente sea mentira y haya mandado a los jóvenes santos de oro para que el santuario esté desocupado solamente con los que están conspirando. Eso ya lo veremos en los siguientes capítulos, pero por ahora parece que no ha descanonizado el episodio G, ya que en el episodio G también tenemos que era más honorable. A pesar de que en su pelea con Shiryu, sí tenemos un Shura que cree en la justicia del más fuerte, pero como él mismo comenta, eso fue porque él se decepcionó de la gente, él pensaba que todos eran egoístas y peleaban por sí mismos, hasta que pelea con Shiryu y se da cuenta que no, hay gente como él que se sacrifica, así que estaba equivocado. Entonces, ¿se imaginan que en los próximos capítulos Kuruman nos va a contar que esa decepción se debe precisamente a lo que se supone que hizo a Yoros? Eso tampoco contradice el episodio G, que en el futuro nos muestran que Shura estaba dudoso y fue a hablar con Saga Patriarca para preguntarle si de verdad a Yoros había traicionado a Atena. Y ahí Saga le aplica el Genro Maoken, o el Satán Imperial, para dominar su mente, y la orden que le da, o directiva que le da a su cerebro, es que él crea ciegamente en Saga Patriarca, y es por eso que cree en su justicia también. No, no estaría contradiciendo, es simplemente un agregado. De verdad que me sorprende que Kurumana no haya hecho nada para contradecir los mangas. El más grande reto va a ser el siguiente capítulo. Ahí se va a ver de verdad si es que se va a descanonizar o no, porque el episodio G sí nos muestra parte del escape de Ayoros. Nos muestra que Shura se encuentra con él, junto con los demás soldados, y le piden que por favor entregue a Atena. Y por eso también dije que era importante que Saga gritara que Ayoros ha raptado a Atena, porque no tenía mucho sentido que vieran a Ayoros cargando un bebé y no supieran que era Atena, o creyeran que era una impostora como se menciona en Sensei Asenki. No tiene sentido, ¿por qué Ayoros estaría con una bebé impostora huyendo del santuario? Y en el anime peor, ¿por qué Shura pensaba asesinar a ese bebé? No, no tiene sentido. Entonces esto está muy bien, y encajaría con el episodio G. Les recuerdo que este manga va a tener únicamente tres capítulos, es una serie corta. En este diciembre salió el capítulo 1, y como la Champion Red es mensual, en el siguiente capítulo 2 va a salir en enero, y el último en febrero. Una de las cosas que me preocupan porque todavía no he visto, es que se supone que Ayoros tenía que llevarse a la diosa de la victoria Nike, o Nike, la estatuilla que está en la mano derecha de Atena. Según el manga clásico, Ayoros se la lleva, y la diosa Nike toma la forma del báculo de Saori. Tenemos que ver eso, pero Ayoros ya está bajando, entonces ¿cómo se la va a llevar? Mi amigo Gatito Cero que traduce los mangas, me dio una idea. ¿Qué pasaría si más adelante cuando Ayoros se enfrenta a los Santos de Oro termine completamente herido, sin forma de escapar, y de pronto aparece Nike para darle la victoria, ya que es la diosa de la victoria, lo ayuda, y de esa forma se va con él? Podría ser, ¿verdad? Quedaría muy bien. Es más, eso quedaría mejor si es que Saga se aparece ante él y se pelea. También me gustaría ver cómo es que Ayoros más adelante, según lo que nos dicen en el material oficial, y como ya vieron en el video que hice, sobre por qué Ayoros no fue revivido por Hades, quiero ver cómo es que el alma de Ayoros se queda en el Cloth de Sagitario, a ver si es que Kurumaha lo explica. Lo que sería un cierre muy inesperado es que nos muestre una batalla con Saga, de verdad. Que no se revele como el patriarca, eso crearía contradicción, no, que, no sé, sea como que Saga diga que también fue enviado por el Papa para asesinarlo por traidor, algo así. Y podría ser porque ya se ha anunciado en este capítulo que la próxima Champion Red va a tener una portada de Ayoros vs Saga. Eso muero por verlo. Por el momento, según el spoiler, lo que sí está confirmado es que Ayoros se va a enfrentar a Afrodite y a Shura. No creo que al mismo tiempo, porque ya vimos en los spoilers que Kurumaha suelta en su blog que se va a enfrentar a Shura solo. Así que antes de eso supongo que se enfrentará a Afrodite. Como en el senso ya saben que eso va a estar muy bueno. Por cierto, hablando de ilustraciones, este capítulo vino con ilustraciones de regalo en conmemoración a la salida de este nuevo manga. Ilustraciones hechas por los otros mangakas de Senseiya, Megumoka del episodio G, mostrándonos a Shura con Ayori atrás, de Chimaki Kori, la autora de Sentia Sho, mostrándonos a Ayoros con la bebé Athena en brazos y Ayori atrás, de Shiorite Shirogi de los Kanbas, mostrándonos a Shion y a Doko por qué, no sé, creo que no acepta que los Kanbas ya terminó. Y a Jun Koga, la autora de Hero of Heroes, es un manga crossover que mezcla a todos los personajes de Kurumada. Algo bizarro de que, bueno, no importa la verdad. Y ella diseñó un cameo, no sé por qué. Los únicos que hicieron un buen trabajo a mi parecer son Shimaki Kori y Megumokada, porque hicieron ilustraciones con respecto al tema. Aparte de este Champion Red trajo de regalo un calendario 2018 de Senseiya. Y la siguiente edición de la revista va a traer unos Clear Bookmarks, que son esos marcadores de libros para saber en qué página te has quedado. Van a venir personalizados de los 12 santos de oro. Y bueno, muchos esperan que después Kurumada siga haciendo Guidance, pero esta vez de los santos de oro como él siempre quiso, ¿no? Ahora que se han ido ellos, pues podría mostrar cómo fue su entrenamiento. Podría ser, lo dudo mucho, pero podría ser quizá en una serialización corta como esa, ¿no? De tres capítulos muestre lo que hicieron todos los santos de oro cuando se fueron. Pero independientemente, uno por uno lo dudo mucho. La última cosa, algo que no todos notaron. Si se fijan bien en el esquema final de los 12 templos, notarán que aparecen las ruinas del Templo del Portador de la Serpiente. Ajá, Kurumada nos mostrará algo de esto. Recordemos que el Templo del Portador de la Serpiente está a escaleras abajo de su templo. Después de que Ayoro haga el testamento y continúe bajando, va a pasar por esas ruinas. ¿Ocurrirá algo? ¿Qué pasa si Ayoro siempre tuvo la flecha de la diosa, pero la dejó a propósito enterrada en las ruinas del Templo del Portador de la Serpiente por algo? Eso sería muy interesante. Y ahí sería la conexión del Next Dimension, ya que yo sigo pensando que Kurumada está trayendo este manga por algo. Algo que le va a servir con respecto al Next Dimension tiene que ocurrir aquí. Es lo que yo creo. Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno amigos, creo que este va a ser el último video antes de Navidad, porque me voy a demorar en editarlo. Así que les deseo de corazón a todos ustedes que pasen una Feliz Navidad, sean creyentes o no. Al final lo más importante creo que es la unión con las personas que más quieren. Pásenla bonito, sean buenas personas. Sobre todo eso, sean buenos y regálenme un like si el video les gustó. Y por favor, compártanlo para que llegue a más fanáticos. Suscríbanse al canal y si ya lo hicieron, no se olviden de activar la campanita para que le lleguen notificaciones de nuevos videos. Y si quieren ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, pueden hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. TASVIDANIA.